Bienvenidos a un capítulo más de Me Gusta de Noche, el podcast. Yo soy Joel López. Recuerde, inmediatamente suscribirse, active la campanita, comparta nuestro contenido para que esté al día con todo lo que estamos haciendo. República Dominicana es un país político, pelotero y novelero, 100%. Y cuidado si el de la novela queda en primero o segundo lugar. No sé. Mire, aquí hay uno de los talentos dominicanos que dio pelo haciendo telenovelas. En México, en Miami y la verdad que es todo un gran actor. Es un artista completo porque hace de todo, pero hoy vamos a hablar de telenovelas. Aquí está mi pana, el buen mozo, José Guillermo Contínez. ¡Memo! Dime, bro. Di tantos pelos allá que tuve que venir a ponerme cuando regresé. ¿De todo el pelo? De todo el pelo que di. ¿Qué pusiste? ¿Cómo que sí? Sí, yo sé. Pero eso no me dice el idiota. Ah, ok, claro. Es parte de que, ah, es intriga. Claro, claro que sí. Obvio. Vamos a desmontar y aclarar muchas cosas porque el mundo de la telenovela es sumamente chulo. Aquí tenemos muchos años viendo telenovelas. Yo tuve la oportunidad de participar en una escena y la verdad que todo una... Con nosotros fue. Exactamente. Con Tópico, claro. El Puma me encontró dándole a su mujer. Exacto. Así mismo. El Puma me encontró dándole a Ibombera, que era su esposo. Claro, sí, mi mamá. Creo que es la única telenovela. Mi mamá en la novela. Tu mamá en la novela. Exactamente, sí, tú te fuiste por otro lado, pero sí. No, pero es verdad. ¿Qué entiendes tú que República Dominicana no ha sido un mercado de producir telenovelas? Bueno, nosotros podemos ser una buena plataforma para productoras. Pero productoras internacionales que vengan a rodar aquí. Correcto. Yo digo no, producto nuestro. Lo que pasa es que ellos, mira, ahí va la parte que, el por qué yo digo esto. Ellos tienen ya la maquinaria funcional de vender esa telenovela a nivel internacional en todos los lugares. ¿Qué es lo importante cuando se hacen una telenovela? Que vienen aquí y vienen con un idioma internacional. Sí. Y vienen con una técnica en la cual esa novela puede venderse en un sitio u otro y nadie siente que, ah, no, porque esta es de República Dominicana. Cualquiera pensaría, igual que en La Pelota, que todo el que es buen mozo y actúa va a hacer telenovela. Y llega a Miami y están abiertos, ven, esperándote. No, no. Para que tú vayas a la telenovela. No es así, no. No, no es así. No es así, no, no. Bueno, o sea, de hecho, te voy a contar algo que va a ser muy interesante. Cuando yo fui, la primera reunión que yo tuve con un director de casting, fue la segunda reunión realmente. Fue con el director de casting de Telemundo, Gustavo Puerta, que ya no trabaja con ellos, pero un tipo muy chévere. Gustavo me dijo, mira, tú debes rebajar como 10 libras para comenzar. Y tú no estabas golo. No, yo no estaba golo. Yo estaba normal. Pero me dijo, tienes que rebajar como 10 libras para comenzar, ¿verdad? Entonces, te voy a decir algo. Es importante hablar neutro, es importante verse bien y es importante actuar bien, ¿ok? En ese mismo orden. ¿En ese mismo orden? En ese mismo orden. ¿O te creó? Sí, jurado. O sea, tú tienes que hablar neutro primero. Sí. Tienes que verte bien después y luego al final tienes que ser buen actor. Y entonces, bueno, eso, volvíte a decir, eso fue de la boca del director de casting en ese momento. Y yo dije, bueno, yo tengo el campo, por lo menos lo tengo ganado con lo del neutro porque yo manejo muy bien el lenguaje y puedo perfectamente bien tumbar el acento mío y hablar con eso. ¿Y por qué bajas las 10 libras a un tipo que tenía un cuerpo nítido? Porque sí, porque bueno, la 10 libras que me iba a aumentar la cámara. La cámara, ok. Exacto. Él me dijo, bueno, bien, pero entonces, y yo efectivamente comencé a correr. Porque si seas excelente actor, pero tú no estás de nada y estás gorlo, va a coger lucha. Pero tú no tienes el lenguaje cogido. Ni neutro tampoco. Exacto. Pero eres un tremendo actor. Bueno, a ver, ¿cuáles son tus expectativas dentro del mercado también? O sea, ¿a qué tú quieres llegar? Porque uno asume que todo el mundo quiere ese galán. Bueno, por ejemplo. Aunque el galán de telenovela latinoamericano está muy matizado, o sea, un tipo como tú, Ken, Vaina Huemoso, o sea, nunca he visto un galán. Eso ha cambiado mucho. Sí. Sí. Yo no he visto un negro galán de una novela. No, yo tampoco. O sea, dice que Enrique Cuelli, nuestro amigo Enrique Cuelli, el galán de la telenovela. No recuerdo, pero tampoco. ¿Son racistas la novela? No, no para nada, para nada. Pero no recuerdo, a ver. Bueno, en Chica da Silva, que era la morena. Chica da Silva es brasileño. ¿Brasileña? Lo brasileño, aunque es el mismo mercado, digo, es el mismo producto, no es el mismo mercado. O sea, son novelas ambas y las novelas de Brasil se venden aquí traducidas y se venden en todos los otros lugares, pero no son como lo mismo, no van. Cuando tú estabas aquí en la República Dominicana, antes de irte a probar sobre las telenovelas, tú eras un presentador muy aclamado, eras un tipo que hacía teatro musical, campaña de muchísimas marcas. ¿Quién o cuándo tú dijiste, coño, yo quiero hacer novelas? Con la telenovela, con Trópico. Ahí fue la primera espinita. Aquí vinieron y hicieron un castito. Sí, claro. Bueno, de hecho, ni siquiera, si hubiese sido que yo hubiese trabajado en la novela y ya, tal vez no pasa. Pero fue como que el personaje que al final yo terminé siendo era un personaje muy importante dentro de la trama. Era el malo, era el antagónico. Pero tú te enteraste que había un casting por una telenovela, fue y dijiste, bueno, te dijeron, mira. Lucho Llosa, quien fue el productor de la telenovela, había producido anteriormente aquí La Fiesta del Chivo, la película. Claro, la película. Y yo trabajé en esa película. Correcto. Entonces ya yo tenía el contacto. Ya él tenía, ok. Ya él sabía, ya él había trabajado conmigo, ya él había visto qué tipo de persona yo era, etcétera, etcétera, que de hecho hemos seguido trabajando juntos luego de él, hemos hecho dos películas más. Y con Lucho, pues tuve esa reunión y él me dijo, yo quiero que tengas este personaje, un personaje muy importante. Tuvimos que llegar a un acuerdo intermedio porque también es algo que ocupa mucho, mucho tiempo la filmación de las telenovelas. Es algo que tú comienzas a las 7 de la mañana, 7 u 8 de la mañana y terminas a las 8 de la noche. O sea que tú no puedes hacer absolutamente nada más. Exacto. Y yo tenía otras cosas. Sí, 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 claro. Entonces sí llegamos a un acuerdo de que en algunos momentos que yo necesitara, ellos me iban a dar el tiempo. ¿Cuándo te empiezan a llamar galán o cuáles son las características que tienen que darse? Tú llegas allí y te enfrentas a aquella realidad. Ok, vamos a un casting y te encuentras con todos los tígeres. Lo primero es lo primero. Yo fui sin un manager. Yo tenía que ir a conocer managers. Porque ya sin manager no prospera. No, para nada. Imposible. O sea, tú no eres absolutamente nadie si tú no tienes un representante. Si no tienes un representante. No eres nadie. Y que llegue yo, José. No, imposible. Que me llamen a mí. No te van a recibir ni siquiera. A ti solo no te van a recibir. Y si te reciben, ah, muy chévere, muy interesante. Pusimos esto en una gaveta y el próximo proyecto que viene, llaman a los managers para que les traigan los perfiles. Para que les traigan los perfiles. Y eso que está ahí no se ve. Los perfiles, correcto. Claro, entonces es que estamos hablando de demasiada gente. Tú me entiendes, es un mercado muy grande. Entonces, a ver managers. Scarlett, que era con quien yo iba a comenzar esa búsqueda, se había ido a hacer una telenovela afuera. O sea, que ya no tenía la posibilidad de Scarlett. Con José Luis Rodríguez, con el Puma, sí. Él sí me dijo, mira, vamos, vamos. Nos reunimos a comer y nos reunimos con Luis Luyando, que es un manager muy reconocido de Miami. Luego, Mildred Quiroz estaba grabando allá en ese momento. Y con Mildred fui al set de Agua para Chocolate. ¿Qué se llamaba? ¿O como Agua para Chocolate? ¿O como Agua para Chocolate? Esa es la película. Yo escuché, sí, esa es la película. Cuidado, entonces, es Dame Chocolate, que se llamaba la novela. Te estoy diciendo del 2007, ¿verdad? Entonces, Mildred me presentó a su manager. Y su manager me dijo, ah, pero tú eres que estás trabajando en Trópico. Que casualmente, cuando yo llegué, estaba al aire en Univision allá. Oh, o sea, que eso fue bueno. Claro, a mí me ayudaba mucho. Tenías un producto puesto. Claro, al aire. Wow, sí. O sea, ya ellos no van a experimentar. Hay un tipo que está aquí, que quiere verme, que está en pantalla. Entonces, esa fue una de las cosas que Ricardo, mi manager, utilizó para entrarme a todas las reuniones que tuve. Pero, ojo, ninguna de esas reuniones funcionó. En ningún proyecto yo caí en ese momento. Yo seguía haciendo castings de otras cosas, inclusive. Y me llegó un casting de una productora que se llamaba Imagina, que había allá. Imagina estaba produciendo un programa para televisión que era un Home Improvement. O sea, uno de estos programas que arreglan casas para las personas, que van de sorpresa, las arreglan las casas. Y ahí caí yo como presentador de ese programa. O sea, que te fuiste de Dominicana a ser actor y lo primero que te cae es lo mismo que tú hacías aquí, que era de presentador. Claro, claro. Pero qué bueno que tenías la herramienta porque te permitió trabajar. Y eso me permitió también ganar dinero para mantenerme durante el primer año que yo tuve allá, que no estuve trabajando en novelas. Y no pensaste, coño, ¿vení para Miami a ser presentador? No, para nada. No, porque tú sabes que es totalmente diferente. Y aunque el trabajo es el mismo, como digo, o sea, inclusive hasta la misma calidad que se conseguía en ese programa, nosotros también la conseguimos aquí. Era una movida diferente. Una experiencia nueva, claro. Una experiencia diferente. Aprendía a manejar en Miami porque cada lugar en donde nosotros grabábamos era una locación nueva, era una casa de alguien. Sí, exacto. Entonces aprendí a manejar en todos lados allá. Y ya cuando yo termino ese proyecto, hice dos temporadas de ese programa dentro de ese primer año, me llaman para mi primera novela, que fue El rostro de Analia, con Telemundo. La primera novela en Miami. Te cayó entonces la primera telenovela. ¿Qué tal la experiencia? No, increíble, increíble. A mí, Polly, te digo, para mí siempre fue una experiencia favorable. Yo nunca tuve ningún problema con otro actor, nunca tuve ningún problema con ningún productor. Yo me fui desde aquí con mi mochilita preparada de saber trabajar, porque nosotros sabemos meternos en todo. Sí, 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 sí. Nosotros sabemos decir, espérate, esta luz, muévemela para acá. Correcto. Tú no te gaviaste ahorita, prendes como un millonio. Sí, 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 correcto, correcto. Nosotros tenemos eso, allá no pasa eso. No, no pasa eso. Allá el tipo se queda sentado en su camerino hasta que el tipo ven y se gabe y le prenda esto y le mueva su luz y le mueva su micrófono. Y cuando se sienta, ya está listo. Los dominicanos vamos a portar. Que por eso te digo yo que es algo diferente, una experiencia diferente, aunque el producto final sea igual. Es verdad, es verdad. ¿Qué se considera un galán cuando te presentan el galán fulano de tal? Por ejemplo, te cito un caso, César Ébora, que es un primer actor de telenovela, el galán César Ébora. ¿Cuándo te empiezan a llamar galán o cuáles son las características que tienen que darse? Eso es muy aéreo. Muy aéreo. Muy aéreo. Y para mí, entiendo yo, y tal vez yo cumplo mínimamente esa categoría, es cuando tú logras ser un personaje principal. Ok. ¿Entiendes? O antagónico. Entonces, sí, tú eres, dependiendo de cómo sea el antagónico, porque el antagónico a veces lo quieren que se vea rudo, que se vea... Entonces, ya no entra tanto dentro de la categoría, según yo, según mi mente. ¿Cuánto te pagaron por esa primera telenovela? Por esa primera telenovela... ¿Y cómo se paga en la novela? Porque uno piensa que te dice, mire, la novela tiene 20 capítulos y usted va a ganarse 100 pesos por eso. Ok, hay varias formas. Hay varias modalidades. Ok. Yo tuve la suerte, y tengo la suerte todavía, porque me maneja el mismo manager desde el principio, que es Ricardo Blanco en Miami, de que Ricardo es un tipo súper cuadrado. Y como ya yo estaba en pantalla, él dijo, este tipo yo no lo voy a poner a pasar trabajo. O sea, me llamaron para esa primera novela, y esa primera novela que llegó a mis manos era un personaje dentro del elenco principal. Sí. Si tú estás dentro del elenco principal, eso quiere decir que tú vas a grabar... Mucho. Mucho. Que tú vas a grabar casi todos los días de la semana. ¿Y en ese formato tú estabas grabando, cobrabas por episodio? No. Yo cobrababa mensual. ¿Una mensualidad? Una mensualidad. Independientemente de cuánto grabara. Independientemente de que yo grabara todos los días de 8 a 8. Eso no tenía que ver. Y de lunes a sábado. El único día que no trabajan es el domingo. ¿Es el formato más conveniente? Es el formato más conveniente, sí. Sí. Y además yo estaba, como se dice, pagando piso. O sea, lo que fuera que me pagaran a mí. Dentro de esa primera telenovela hecha allá. Era una siembra. Yo tenía que aceptar. ¿Cuánto era eso? 6 mil dólares. 6 mil dólares al mes. Digo, estamos hablando de 2007. Sí. Dinero. 2008. Dinero. Sí. Porque si lo atrapalamos ahora, eso era mensual. ¿Y la novela iba a durar cuánto? A veces esas novelas duraban grabándose 6, 7 meses, dependiendo. ¿Coño? Sí. Entonces, ojo, la gente piensa cuando uno habla de estos montos, el tipo se estaba metiendo 6 mil dólares mensuales. Tú tienes que pensar que casi la mitad de esos son impuestos y que hay muchos gastos. El representante. Claro, mi representante se llevó un 15, más el casi 50% de los impuestos. No te creo. Más después de eso, tú pagas casa, tú pagas carro. O sea, que no lo vean tampoco con mi casa. No, no, no. Sino que... No, no, no. Eso es lo que tú producías. Eso daba bien. Eso daba bien para uno vivir. Y poder... Y ya yo ahí ya sí me pude mudar. Porque a todo esto, hasta ese momento, yo estaba viviendo en una habitación en una casa ajena. Que yo pagaba para la compra. Escuchen esto. O sea, estando pegado en telenovela... Sí, no, no, no. Estaba en una habitación tranquilo, haciendo tu tiempo. No, no, eso era en el programa. En el programa. Mientras estuve haciendo el programa. Mientras estuve haciendo el programa, yo estuve viviendo en casa de mi ahijado allá y en una habitación. Y ahí yo lo ayudaba con... Con lo que hubiera que ayudar. ¿Cómo se maneja la umbrilla? Le van a estar acostados en esa cama. Hay que eso base. Porque la escena es apasionada. ¿Cómo uno controla las ganas de vivir? Yo no pensaba que no me acuerdo. ¿O qué le montaron un mito, José Guillermo, con el tema de cuando hay escenas con actrices, en tu caso, cómo se maneja la umbrilla? Me refiero. Te van a estar acostado en esa cama y hay que eso base. Porque la escena es apasionada. ¿Cómo uno controla las ganas de vivir? Bueno, la verdad es que yo creo que eso es algo natural. Yo pensaba como que te inyectaban algo. No, imposible. No, no. Todo el tiempo yo pensaba... No, pero yo creo que hay tanta gente alrededor. Que no te da. Hay tanta movida, hay tantas cosas. Y tú estás tan preocupado porque inclusive la misma escena per se sea estética más que... Tú has hecho una escena de esas. Sí, sí, sí. Tú sabes a lo que yo me refiero. Lo que uno menos piensa, y no es que no ha sucedido, porque también hay momentos en lo que, por ejemplo, me pasó en una telenovela... Te encendiste en una. Pero es que era demasiado. Era demasiado larga. Demasiada... Mucho roce. La escena y había demasiado roce. Ya, ya. Y te disculpa, te dije, fulana. No, no. Sorry. No, no. Ponte de lado, espérate. Y ya, porque estamos trabajando. No entusiasmo que el dominicano es enfermo por naturaleza. Pero la verdad es que no da. O sea, a menos que tu intención sea meramente eso, que es muy difícil que una gente llegue a ese punto teniendo eso como finalidad. Como norte, claro. Es muy difícil. Entonces, primero uno es un profesional, uno ha trabajado en este medio. A mí la gente me pregunta, ¿y tú con los besos? Al principio sí, al principio yo me enamoraba. O sea, ahí te quiero preguntar, qué bueno que mencionas el beso. Desde que yo soy niño, uno escuchaba, ¿los besos de la novela son mentiras? No, no son mentiras. No, que los besos de la novela son mentiras. Todos los besos son reales, por Dios. Pero es bueno que lo diga un actor que pasó por eso. O sea, usted dice, se van a besar y se van a besar. Lo que pasa es que, lo que pasa es la intención que hay dentro del beso. O sea, en el momento. Pero el beso sigue besado, con lengua y de todo. Puede ser, dependiendo de lo que la escena merite. Y si con la actriz también hay cierta, ¿cómo te digo?, confianza. Si hay una química profesional, quiero decir, o sea... ¿Que ya te diga ahí? Vamos a darle. No, espérate. Para que quede en ruido. No, mira, vamos a hacer esto así. Inclusive, si tú ves, vamos a ponernos así para que no se vea tanto. Tú dices, no, espérate, aquí uno tiene que tener mucho cuidado. Pero si uno... Fluye. Sí, sí fluye. Si son dos personajes que son... Inclusive en los antagónicos se ve más eso. Que sea más crudo, más... ¿Me entiendes? Más sin filtro. Entonces, tú te lo permites. Yo tuve una actriz que desde el principio de la novela me dijo a mí, loco, esta escena, no le demos mente a esto. Vamos para allá. Y fulana, Dominic, perdóname. Y Dominic, tranquila, loca, yo sé lo que hay. Porque aquí estamos y está tu esposo ahí. ¿Están diciendo? O sea, estamos conscientes. O sea, si le permitían que los esposos pudieran estar en el set. No, no en el set. Digo, eso fue antes de la novela. Que nos sentábamos a comer un sitio. Ah, ok. Ya cuadrando la escena. Claro. O sea, normalmente no es prudente que parejas, quizá en algún momento sí, estén en el set. No, no, no. Yo creo que el canal no... Que nos permita, sí. Por ejemplo, la esposa de Gaye, que es su manager también. Entonces es imposible que... Claro, separar esa dualidad. Que ella no esté ahí. Pero tampoco como que yo puedo llevar visitas todos los días al canal. Un día yo puedo pedir el permiso. Mira, viene un amigo mío. Quiero que esté aquí conmigo mientras yo estoy grabando. Lo que sea. Y te lo pueden permitir. Pero no es algo común tampoco. Hay una parte, José Guillermo, que a nosotros los latinos nos da mucha risa. Incluso hay mucha sátira. Yo he hecho varias sátiras de eso. En las telenovelas, cuando hay un momento de tensión, le dicen ustedes, tiene que quédate así. Mira. Mirando la cámara o mirando al tipo. Esta noche, te voy a matar. Sí, yo te puedo enseñar escenas mías de esas. Y te dicen, espérate. Yo te puedo enseñar escenas mías de esas. Sí. Sí, yo te puedo enseñar mías de esas. Lo que pasa es que eso es más... ¿Qué te dice el director? Ok, va a pasar esto y te queda ahí. No, no, no. De hecho, tú vienes diciendo esta línea. Me la vas a pagar, Armando Marcano. O sea, ya tú sabes a lo que tú vas. Ya, exacto. Cuando tú lees la línea, ya tú sabes que lo vas a hacer. Entonces, tú vienes sin camisa. Yo la tengo escena. O sea, tú vas a matar a la gente sin camisa. Sí, tú vienes así, mordiendo eso así, ese amargo en la boca de lo que te hizo este tipo. Me la vas a pagar, Armando Marcano. Me la vas a pagar mirando así al infinito y vaina. Y quédate ahí. Tú le das su tiempo ahí. Hasta que ahí se encorten. Y ya. Que eso va a ir a una pausa, por supuesto. Sí. En la telenovela. Claro, obvio, obvio. ¿Cuántos dominicanos y dominicanas podemos mencionar que han estado en telenovelas, en roles principales, por ejemplo? Yo sé que de los hombres, creo que André García es el primero, siendo mitad dominicano, mitad mexicano. No, no lo pondría ni siquiera como dominicano. Como dominicano, ¿verdad que no? No, no. Ok, entonces, ¿Antoní Álvarez fue el primero? ¿Antoní Álvarez? No, antes de Antoní está ahí, hay otro. ¿Antoní eso fue en los 90? Sí, antes de Antoní hay otro. Está luego Carlos, estoy yo, está Aneud y Lara. Pero tú me dijiste que antes de ahí a Antoní, ¿quién? Mira, la tengo que pensar que no me acuerdo. Ok, pero Antoní Álvarez, Aneudi. Aneud y Lara. Exactamente. Tuve más habiliables también conmigo. Exactamente, muy chulo, muy simpático. Y en otras más también. Carlos de la Mota, tú. ¿Quién más? Teantre, yo trabajé en Masabeliano, también hubo una dominicana. Mildred Quiroz, por supuesto que tú. No, Mildred, obviamente. ¿Quién más? Menos de 10, podríamos decir. Vamos por 6. Yo diría que son como 10 por ahí, sí. La mayoría de la gente lo sabe, pero quizás te escucha y no sabe que eres tú. Tú eres un voiceover hace mucho tiempo de comerciales. Eres un excelente doblando voces. Sí, también. Que es una cosa que la gente a veces ni siquiera se imagina. Sí, sí. Es uno de tus talentos más preciados. A mí me encanta hacer eso. El tema del doblaje. Tú eres un tipo muy cómico. El doblaje. De hecho, yo hice doblaje en Miami. Durante esa época en la que yo estuve haciendo el programa de televisión al principio. Y luego de eso, creo que fue hasta ya después de Masabel Diablo. Yo duré un buen tiempo haciendo doblaje de película full. O sea, había un sitio que se llamaba Bohemian Sound. Donde se hacían traducciones. Y me recomendaron. Yo fui a Bohemian. Hablé con la muchacha, con una brasileña que era la dueña del negocio. Y de ahí para adelante, estoy hablando de que grabé doblaje de South Park. Doblaje de... ¿De South Park? ¿Qué ápero? On Glorious Bastards, Californication. ¿Qué doblaje hiciste en South Park? En South Park, personajes incidentales. ¿Qué ápero? Yo tenía una sola serie que se llamaba El Libro Mágico. Que era una serie como cristiana para niños y eso. Y ahí yo tenía un personaje fijo que era un robot. Y entonces yo grababa todo lo de ese robot siempre. ¿Cómo era un robot? No, no, no. Una voz que tú le asignas. No, yo ni me acuerdo cómo era. Porque somos Super Charlie los mortales cuando mitamos un robot. No, pero tal vez es la forma de hablar. O sea, buscarle la vuelta. Entre árabe y robot. Sí, más o menos. Pero no, lo que te digo es, o sea, uno le busca la forma. Tú puedes hablar normal también. Si el productor te dice, me gusta, que hable normal el robot, que no tiene que tener esas pausas ni nada, pues bien. ¿Hubo en algún momento que la fama y el personaje de Galán se apoderó de José Guillermo? No, era el gran error que yo comencé a cometer en un momento. Porque no fue... ¿Es un mito o una realidad que nuestro arte, nuestro espectáculo en general, es de los peores pagados? ¿Qué tú dirías? Habría que ver. ¿Tú has probado los dos? ¿Tú has estado en los dos sitios? ¿Y has estado en los dos sitios siendo principal? No sé. Yo creo que sí, que allá se paga mejor, obviamente. Pero no tanto como el peor pagado, el nuestro. No, tampoco así. No lo veo así, sino yo no estuviera aquí. O hubiera seguido buscando la forma de mantenerme allá. O sea, yo llegué en un momento en el que yo estaba trabajando más aquí y de hecho el trabajo de aquí, el dinero que yo me ganaba aquí lo estaba llevando para allá. Que era el gran error que yo comencé a cometer en un momento. Porque no funciona así. Funciona que tú ganes dinero allá y lo traigas para acá, pero no lo ves. Claro, porque el cambio es una locura. Yo viví las dos cosas. O sea, de que allá había poco trabajo y yo estaba filmando una película aquí. Lo que me gané en esa película me sirvió para pagar mi renta. Y una locura, claro. Porque subsidiar lo de allá con lo de aquí no tiene ni siquiera sentido. Por eso te digo, o sea, sí, es verdad, se paga un poco menos aquí. Pero también la vida aquí es más barata que allá, por mí. Claro, claro. Además, uno como dominicano aquí en su país tiene algún rejuego por familiares, por no sé qué. ¿Qué edad tienes tú, José Guillermo? 49. ¡Loco! Tú te ves bacano. ¿Tú crees? Pero nítido. ¿Y tú estás acá, análogo? No, porque las canas son prematuras. ¿Eh? Ese es mi argumento siempre. No son prematuras. Mi argumento. Tú no te tiñes, yo me tiño. No. No. O sea, yo me tuve que teñir para hoy no me puedo levantar. Claro. Porque obviamente el personaje lo requería y me tuve que teñir tres veces. Pero yo estoy loco porque me sabía que me acabe de ahí ese color. Porque está como un marronzoso. Mi pelo es... Betiao, como dicen. Es un marrón oscuro, pero con mucha cana. Y ahora mismo es como un marrón con unos highlights. ¿Hubo en algún momento que la fama y el personaje de Galán se apoderó de José Guillermo? No, a mí me pasó antes de irme. Sí. Sí, sí. A mí se me metió, perdón, se puede decir lo que sea. A mí se me metió una etapa de comemiel aquí terrible en un momento. Cuando tú estabas pegado, 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 pegado aquí. Cuando yo hice mi disco. Sí. Cuando yo hice mi disco. ¿Por qué? No sé. Porque a lo mejor pensé que ya yo había conseguido lo que yo estaba buscando y que ya yo había llegado a donde iba. Y te llegó el momento que nos llega a todos, te lo digo porque lo confieso, que uno se cree superior a los demás. O sea, en momentos. No tanto superior a los demás, pero yo pensaba que yo tenía mi asunto ya resuelto. Que tú eras especial. Y no, y que tú eras especial. Mi asunto resuelto. Y ya yo tengo lo mío, ya. Ah, 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 tengo lo mío. Explícame eso. ¿Qué tú pensabas? Ya yo llegando a donde iba. Ya yo llegué a donde iba. Y de aquí ya lo que viene es el éxito total ya. ¿Y esa comemieldería que te hizo? No, me aterrizaron tempranísimo. Un productor puertorriqueño, de hecho. Yo en un viaje mío a Puerto Rico con mi disco. Sí. Me sentó y me dijo, ¿qué te ha parecido el viaje? Y yo, muy bien todo. Me dijo, ok, pues déjame decirte lo que yo pienso. Y me leyó una cartilla que a lo mejor para él en ese momento fue, tú entiendes, algo... Rutinario. Rutinario. Pero para mí fue una lección de vida. ¿Qué decía esa carta? No, no, no. Me leyó él la cartilla. Él me habló. ¿Qué te dijo? No, me dijo, me parece que la actitud tuya cuando tú llegas a los sitios es como de un tipo que ya, tú entiendes, tiene cinco gramos. Ricky Martin. Exacto. Sí. Exacto. Y yo le dije, yo no lo siento así. Yo no siento... Pues sí, yo sí lo siento así. Y todo el mundo que ha estado alrededor tuyo lo siente así también. O sea, el único que no lo veía eras tú. Claro. Y eso fue lo que me aterrizó. Eso fue lo que me puso a ponderar esa realidad que yo no quería tal vez ver. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? O sea, porque una cosa que te lo digan es que tú lo aceptes. Que tú digas, coño, pero es verdad. Sí. Bueno. ¿Cómo llegaste a esa reflexión? No, es que tal vez era el como yo me sentía, que me hacía comportarme así. Pero el que él me lo haya dicho me ayudó mucho porque me puso a analizarme a mí mismo y la forma en la que yo me comporto en el lugar. Y al final, que eso sí yo siempre lo he tenido como ley. Y el público es mi jefe. El público es el que consume lo que yo hago. El público es el que me apoya a que mi carrera pueda seguir. Yo pueda seguir trabajando, pueda seguir recibiendo dinero para mantener a mi familia. Entonces, esto es un trabajo. Esto no es lo que yo soy, lo que yo he logrado. Esto es lo que el público me permite tener. Y después de ahí, nunca más. No, ya después de ahí, nunca más. Sí, te mantuviste todo el tiempo. Todo el tiempo. Y dentro de la telenovela siempre ha sido así. A mí no me importa llegar a un sitio y que hayan ocho mil personas que quieran autógrafos. Yo me paro a firmarlo y a compartir con ellos porque lo entiendo como tal. Última pregunta. ¿Estás feliz? Sí, sí, claro que sí. Tú sabes que la felicidad para mí hoy día significa haber encontrado la paz. Claro. Estar en paz. Y estar en paz significa no beber a la DGI. Sí, loco, de verdad. Sí, sí, sí. Eso es gran parte de eso. Tú sabes la mortificación que uno tiene cuando uno no ha pagado lo que debe y el dinero no acaba de entrar. Porque a veces uno para pagar necesita esperar que le paguen a uno. Sí, porque uno financia eso mal de aquí que se financia a los ricos. Sí, sí. Que nos pagan a 60 días. Sí, sí. ¿A 60? A 90. No, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy un locutor más reconocido en República Dominicana porque yo puse a mucha gente en su puesto. Sí, sí, sí. Y en el momento en el que yo estaba creciendo, creciendo full, yo dejé de trabajar yo por decisión con algunas personas porque me debían cheque de un año. Sí. Loco, cariño, mucho respeto y a los 49 yo voy hasta sí. No, mejor. Te lo aseguro, claro que sí. Señores, despedimos el podcast de Me Gusta de Noche. Suscríbase, comparte el contenido y por supuesto, dele like a todo el contenido. A la campanita para las notificaciones. La campanita para que le lleguen las notificaciones. Check it out.